Hola, hola muchachos, mi nombre es Dorian Frungilo y en este video le voy a mostrar cómo hacer imágenes para sus publicaciones en Instagram y Facebook de una manera sencilla y bonita. Entonces lo primero que vamos a hacer es, vamos a ir a pexels.com En pexels.com usted va a poder adquirir imágenes que son gratuitas para usar sin tener que tener licencia. ¿Verdad? Entonces, de acuerdo a su negocio o lo que usted quiera hacer, por ejemplo, si quiere buscar cosas para motivar a la gente, que se yo, usted puede buscar aquí. Entonces, por ejemplo, vamos a poner Nature, que sería la naturaleza. Entonces aquí podemos ver diferentes imágenes que son libres de uso. Por ejemplo, esta es muy bonita. Entonces, ¿qué hacemos? Por ejemplo, abrimos la imagen y aquí le podemos dar Free Download. Lo importante es ponerle aquí Custom Size, 1100x1100. De esa manera vamos a poder usarlas luego para ponerles texto encima y vamos a poder usarlas en Instagram y en Facebook. Entonces aquí nada más de darle Download. Entonces ella va a abrir un folder y aquí entonces las grabamos. Como puede ver, yo tengo todas estas que ya bajé. Luego va a ver en el video por qué fue que las bajé. Entonces aquí la bajamos y ya quedó grabada. Así es como usted va a poder conseguir en pexels un montón de imágenes bien bonitas para utilizar en sus anuncios y en lo que usted quiera. Aquí le puede poner, por ejemplo, Put. Entonces le va a tirar diferentes imágenes relacionadas con comida o, digamos, ejercicios. Digamos, que hay gente haciendo ejercicios. ¿Verdad? Hay de todo. ¿Verdad? Y lo más importante es que se pueden utilizar sin tener que dar ninguna atribución. ¿Ok? Ese es el paso número uno. Ok, el paso número dos va a ser conseguir el texto que vamos a poner en cada imagen. En el caso, en este caso yo estoy creando 52 imágenes con frases que motiven, que sean de inspiración y que se puedan utilizar en cualquier negocio. Entonces lo más importante sería conseguirlas y ponerlas aquí y atribuirle la frase a la persona que dijo la frase. ¿Verdad? Entonces, por ejemplo, esta es, nada es particularmente difícil si lo divides en pequeños trabajos. Henry Ford. Si quieres algo de verdad, no esperes por ello. Enséñate a ser impaciente. Y ahí vamos, ¿verdad? Entonces conseguimos todos los textos que vamos a usar en las imágenes. Los tenemos listos porque los vamos a ocupar. Entonces ese sería el paso número dos. Ok, el paso número tres va a ser ir a canva.com y abrir una cuenta gratuita. Para poder crear imágenes. Aquí en Canva es un software que se utiliza para hacer diferentes tipos de imágenes. Por ejemplo, se puede hacer un post de Facebook, se puede hacer un anuncio de Facebook, se puede hacer thumbnails para YouTube, imágenes para social media, covers de Facebook y muchas otras cosas más como puede observar aquí. ¿Verdad? Entonces este es un software muy bueno, es gratuito. Tiene una parte que es pagada que cuesta 12 dólares, pero en realidad no se necesita, a menos que usted se dedique a hacer diseño. Pero es excelente y es fácil de usar. Ahora, en este caso vamos a crear Custom Dimension. Le vamos a poner mil por mil. De esta manera vamos a poder utilizar las imágenes no solo en Facebook, pero también en YouTube. Entonces le damos Design. Ella nos va a abrir un canvas. Ok, entonces lo primero que vamos a hacer, vamos a ir a Uploads. Vamos a subir la imagen. Por ejemplo, vamos a comenzar con esta. Aquí está. La largo. Que no se vea. Y voy a ponerle el texto. Ya yo lo tengo marcado aquí. Nada es particularmente difícil. Ok, vamos a copiar. Vamos a agregar texto. Vamos a ver si este no es muy grande. Está perfecto. Pegamos. Le cambiamos el color a un color que se vea bien bonito. En este caso, blanco sería lo que queda mejor. Lo movemos. Recomodamos. Vamos a hacerlo más grande. Vamos a ver si lo ponemos un poco más grande. Entonces. Así se ve bonito. Podemos ponerlo aquí también. O se puede poner en el centro, como quiera. Yo voy a ponerlo aquí. Luego entonces venimos. Le ponemos nombre. Y luego la descargamos. La descargamos como JPG. Voy a guardarla en un folder. Para tener todo bien organizado. Ok. Entonces aquí. Vamos a poner frases. Voy a ponerle aquí. Imágenes. Listas. Salvamos. Salvamos. Ya quedó salvada. Vamos a verla. Esta sería la imagen. Ya quedaría perfecta para Facebook. Y para Instagram. Vamos a hacer otra rápidamente. ¿Verdad? Cerramos aquí. De nuevo. Mil por mil. Vamos a subir otra. B2. Vamos en orden. Aquí está. Ok. Vamos con B2. Aquí vamos a agregar texto. También se puede agregar algún elemento como para poder encerrar un recuadro, digamos. Por ejemplo, vamos a hacer este. Un recuadro. Vamos a cambiarle el color a negro. Y vamos a agregar texto. Y vamos a agregar texto. Color blanco. Pegamos. Vamos a ver si aguanta que lo hagamos un poquito más grande. Ajá. Creo que ahí se ve bien. Perfecto. D2. Descargamos en JPG. Ok. Muy bien. Así sería como se crean las imágenes en Canva. Y aquí sería la imagen. Ok. Vamos al siguiente paso. Ok. El siguiente paso va a ser programar las publicaciones. Entonces vamos a ir a la página de los fans. En este caso su página de negocios. Vamos a compartir un video o una foto. Vamos a subir la foto. Digamos que vamos a escoger esta. Esta foto dice. Esta foto dice. No tengo miedo a morir. Tengo miedo a no intentarlo. No tengo miedo a morir. Tengo miedo a no intentarlo. Eso es lo que dice. Eso es lo que dice el texto. Ahora yo puedo poner el texto o puedo poner lo que yo quiera. En este caso voy a poner el texto. Y después voy a poner mi página web. Y ya. Ahora en lugar de publicarla. Voy a programar. Ahí es donde funciona. Entonces voy a programarla para el próximo 3 de noviembre. Que sería viernes. Entonces voy a hacer 3, 10, 17 y 24 para que ustedes vean. Entonces el primer 3 de noviembre. A las 6 de la mañana. Programar. Ya esa quedó. Ahora voy a hacer la otra. Subo la foto. La que sigue. Vamos a ver que dice. Pensar es fácil. Actuar es difícil. Entonces aquí pongo. Pensar es fácil. Actuar es difícil. Y dice. Actuar como uno piensa es lo más difícil. Ok. Entonces aquí. Vamos a decirle. Vamos a programarla. Para el siguiente fin de semana. Después del 3 de octubre. Del 3 de noviembre. Si es el 10 de noviembre. Entonces el 10 de noviembre. Igual a las 5 de la mañana. Programar. Ya quedó. Sigo con la otra. Ok. Esta. Que sería. Esta. La función del liderazgo. Es producir más líderes. Entonces aquí ponemos. La función. Del. Liderazgo. Es. Producir más líderes. Perdón. Líderes. No más seguidores. Ok. Entonces ya. Este sería. Para el siguiente fin de semana. Programar. A las 5 y 2 de la mañana. 18. Ok. 18. Programar. Ok. Ahora si yo quiero ver. Donde están las publicaciones. Programadas. Vamos a ir a. Vamos a ver. Vamos a ver. A ver. A ver. Herramientas de publicación. Y publicaciones programadas. Aquí. Entonces tengo 3. Se me olvidó ponerle el website a estas 2. A la del 10 y a la del 18. Entonces voy a entrar a esta. La marco. Y le pongo. Ay no. Eliminar no. Yo quiero entrar aquí. Ok. Ya entro. Aquí. Vamos a editar. Entonces le ponemos. Mercomar. .com Le ponemos guardar. Ay no. A ver. Nuevo. No, 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 no. A ver. Ok. Guardar. Ok. ¿Qué pasó? No quiere. No me quiere. No me quiere. Vamos de nuevo. Editar. Velcro. Ok. Velcro. Velcro. Ok. Ya esa quedó. Ahora esta. Editar. Velcro. Marqueteen.com Guardar. Ya quedó. Si queremos verla. Nada más la abrimos. A ver cómo queda. Muy bonita. Buen tamaño. Excelente. Entonces así es como se programan las publicaciones a futuro. Entonces ya no me tengo que preocupar de esos próximos fines de semana. Ok. El tamaño está perfecto. El tamaño está perfecto. Y estamos. Ahora usted puede programar todas las publicaciones que quiera para todo el año si usted quiere. ¿Verdad? Este. Este. Entonces ahora seguimos con el siguiente paso. Ok. ¿Cuál es el siguiente paso? Bueno. El siguiente paso sería dos opciones. Una que usted vaya y baje todas las imágenes que quiera en Pexels. Y edite una por una y consiga todos los mensajes motivadores que necesita. Eso le va a llevar pues tiempo y mucha dedicación. Ahora la otra opción es que yo voy a poner a su disposición por un precio muy cómodo. Entonces 52 imágenes con las que usted podrá inspirar a sus fans durante todo un año sin que usted tenga que hacer todo el trabajo. ¿Cuáles son esas imágenes? Bueno. Son como las que tenemos en pantalla. Son 52 imágenes. Todas bien bonitas. Bien llamativas. Usted puede programar. Lo único que tiene que hacer es pagarlas, bajarlas y empezar a programarlas. Y una vez que termine de programarlas, entonces va a tener en su página de Facebook 52 semanas de publicaciones seguidas. Donde usted ya no tiene que preocuparse por poner cosas que sus clientes puedan sentir como inspiradoras. Entonces si su negocio se presta para inspirar a las personas, para motivarlas, para darles un mensaje positivo. Lo cual yo pienso que la mayoría se presta para eso. Entonces no pierda tiempo haciendo esto ni nada, sino que simplemente descárguelas y nada más póngase a programarlas. Así que lo motivo, abajo va a estar un botón para que usted pueda hacer la compra. Y si no, pues la otra opción es que las haga usted. Así que muchas gracias y nos vemos. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!